El siguiente SCP es de clase Taumiel. El que ayuden a la fundación no significa que no sean peligrosos. Dicen que el destino puede cambiarse, y eso no lo discuto. En especial cuando existen ciertos métodos y herramientas para propiciarlo. SCP-3460 Voy a cambiar tu vida. SCP-3460 debe almacenarse dentro de un contenedor de almacenamiento de productos electrónicos dentro del ala de contención de alta seguridad del sitio 64. Todas las pruebas que involucren a SCP-3460 requieren la aprobación tanto del comité de ética como del mando del sitio. Lo anterior se encuentra tachado. Actualización A raíz de los acontecimientos del 17 de noviembre de 1998, uso por parte del destacamento móvil de SCP-3460 requieren la aprobación del O-5. Además, SCP-3460 solo puede usarse para tratar a dos sujetos en un momento dado, con un periodo de gracia de seis meses entre la interacción del sujeto y la siguiente activación. SCP-3460 es un aparato electrónico que se asemeja a un polígrafo de mediados del siglo XX. A diferencia de otros polígrafos de la época, que típicamente poseen cuatro agujas para medir la frecuencia respiratoria, la conductancia de la piel y la presión arterial del individuo, SCP-3460 solo posee dos agujas y ningún sensor externo. Cerca de la base de cada aguja hay una ranura de 8 por 11 centímetros. Las propiedades anómalas de SCP-3460 se manifiestan cuando las fotografías de dos individuos vivos, cualesquiera, se colocan dentro de las ranuras en la base de las agujas y se enciende el aparato. En este punto, las agujas comenzarán a trazar líneas a lo largo del papel milimetrado producido por SCP-3460 de manera similar a las pruebas con polígrafo no anómalo. Al momento de escribir este documento, SCP-3460 no se ha quedado sin papel milimétrico en el que operar. En el caso de que los dos individuos cuyas fotografías han sido cargadas en SCP-3460 interactúen entre sí, las agujas girarán automáticamente y comenzarán a producir una sola línea durante la interacción, separándose nuevamente cuando ésta termine. La naturaleza de esas interacciones es variada, desde un individuo leyendo una nota del otro hasta el contacto sexual. Las agujas de SCP-3460 pueden ser manipuladas físicamente para alinearse entre sí. En estos eventos, SCP-3460 alterará la casualidad para asegurar que los individuos bajo sus efectos interactúen entre sí. El retraso del inicio de esta interacción es variable, con interacciones que ocurren en un rango desde una hora hasta varios años. Anexo 3460-A Registro resumido de pruebas Prueba 3460-1 Sujeto D2121 y D2030 Descripción D2121 y D2030 se encuentran inicialmente en cámaras separadas in situ. Las agujas de 3460 se dejan en posición neutra. D2121 se ha escoltado a la cámara de D2030 y se le dice que espere por más instrucciones. Al entrar en la cámara de D2030, las agujas de 3460 se alinean. Las agujas permanecieron alineadas hasta que D2121 fue sacado de la cámara, en cuyo momento regresaron a su posición neutral. Prueba 3460-4 D5963 y D7639 D5963 y D7639 están inicialmente dentro de cámaras separadas en el sitio. Las agujas de SCP-3460 se separan manualmente. D5963 es escoltado a la cámara de D7639. Antes de la entrada, se produce una avería en el lector de seguridad de la puerta, que impide la entrada en la cámara de D7639. Los intentos de reparar el lector fallan hasta que se sueltan las agujas de SCP-3460. Prueba 3460-13 Sujetos D3340 y D2321 Descripción D3340 comenzó la prueba en el sitio 81, mientras que D2321 permaneció en el sitio 64 y se incorporaron a las poblaciones generales de clase D. El personal de investigación que manejaba a ambos clase D desconocía la investigación en curso de SCP-3460 que involucraba a ambos individuos. Las agujas de SCP-3460 fueron ajustadas manualmente para alinearse. No se produjeron cambios observables durante dos semanas, después de lo cual, los sistemas de reubicación de clase D del sitio 81 y del sitio 64 programaron el traslado de ambos clases D al sitio 88 para realizar nuevas pruebas programadas. Prueba 3460-15 Sujetos D2106 y D3560 Descripción D2106 y D3560 comenzaron las pruebas en la misma cámara. A ambos clase D se les proporcionaron múltiples herramientas, así como una llave para un juego de esposas. Se demostró que las herramientas funcionaban normalmente en ambos clase D y que la llave se ajustaba a las esposas. Los clase D fueron esposados juntos, momento en el cual las agujas de SCP-3460 fueron forzadas manualmente a alinearse y mantenidas en su lugar. Luego, se le ordenó al personal de clase D que se quitaran las esposas y a D3560 que saliera de la cámara. Durante los intentos subsiguientes del clase D para quitarse las esposas, encontraron que la llave se atascaba en la cerradura. Y las baterías de todas las herramientas eléctricas se agotaban. Las manijas de varias herramientas manuales se rompieron al intentar usarlas. Al soltar las agujas de SCP-3460, el clase D encontró que la llave de las esposas ya no estaba atascada y D3560 pudo completar su tarea. Prueba 3460-16 Sujetos D3360 y D2860 Descripción D3360 y D2860 comenzaron las pruebas en la misma cámara esposados juntos. Las agujas de SCP-3460 se separaron manualmente y se mantuvieron en su lugar. Después de dos horas sin efecto aparente, D2860 comenzó a mostrar síntomas de un accidente vascular encefálico, requiriendo atención médica inmediata y su traslado de la cámara de pruebas. Prueba 3460-25 Sujetos Agente Candace Forrester Y la persona de interés 10-2-0-5 Dana Estamos Descripción 3460 fue provisto con una foto de la agente Candace Forrester, taumatólogo perteneciente al destacamento móvil TAU-51, pelea callejera, y la persona de interés 10-2-0-5, una conocida anarquista que fue buscada por la fundación por su participación en la creación de varias anomalías. Desde el 29 de octubre de 1994, la persona de interés 10-2-0-5 ha evitado la captura por parte de los operativos de la fundación refugiándose en un lugar de interés conocido como Backdoor Soho. SCP-3460 fue activado y las agujas se ajustaron para alinearse. Pasaron dos meses sin que se notara ningún efecto. Luego, el 2 de enero de 1995, la persona de interés 10-2-0-5 apareció espontáneamente ante la agente Forrester durante sus operaciones encubiertas en Portland, Oregon. Al ser capturada y posteriormente entrevistada, la persona de interés 10-2-0-5 reveló que estaba intentando usar un conocido camino que conectaba a Backdoor Soho con el lugar de interés conocido como la Biblioteca de los Errantes, cuando aparentemente fue redirigida. Se ha aprobado caso por caso el uso adicional de SCP-3460 por parte de los operativos del destacamento móvil como medio para vigilar o incluso capturar a potenciales personas de interés. La clasificación de objeto de SCP-3460 ha sido actualizada a Taumier. Anexo 3460-B Incidente 3460-1 El 17 de noviembre de 1998, múltiples células de la insurgencia del caos realizaron una incursión coordinada al sitio 64, que causó múltiples bajas de personal y graves daños a varias secciones de la instalación. Los agentes Reeves, Carol, García y Shen se encontraban entre las víctimas, cada uno de los cuales era un sujeto activo de SCP-3460 en el momento de la redada. Después de la acción, la investigación mostró que el cosujeto de cada agente en SCP-3460 había sido líder de las células de la insurgencia del caos responsable de los ataques. La activación de SCP-3460 de cada agente había ocurrido individualmente entre sí en el transcurso de un periodo de cuatro años. Los procedimientos de contención de SCP-3460 han sido actualizados. Anexo 3460-C Recuperación 3460 fue recuperado de la venta de la hacienda de Cody y John Pullman, dentro del lugar de interés de tres Portland's, por agentes encubiertos del destacamento móvil TAU-51 el 12 de diciembre de 1992. 3460 3460 Estaba dentro de una caja y había sido equipado con una foto de John Pullman y un varón no identificado con las agujas pegadas una a la otra. Las subsiguientes entrevistas preguntando sobre el dispositivo con la familia sobreviviente de Pullman revelaron que ellos no tenían conocimiento de las propiedades del dispositivo, de la identidad del hombre no identificado en la fotografía y que el aparato había sido almacenado en el ático de sus padres antes de su muerte en un accidente automovilístico a principios de ese año. Los intentos de utilizar a 3460 para interactuar con el individuo no identificado han fracasado hasta ahora. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Cada vez que me encuentro con un artículo de clase Taumiel, recuerdo a SCP-3000. No sé si he sido víctima de algún cognito peligro, pero siempre ha sido así. Esta anomalía me genera una duda más grande que mis traumas con la anguila. A sabiendas de lo que SCP-3460 es capaz de hacer, ¿sería posible que todos los que llegamos a cruzarnos e involucrarnos con los agentes de la fundación fuéramos de alguna forma afectados por esta anomalía? ¿Sería posible que la fundación haya estado alterando el destino de muchos individuos solo por su propio beneficio? O peor aún, tal vez tratando de alejar a ciertos individuos. Sea como sea, esta anomalía tiene un efecto parecido al magnetismo. Si las agujas se cruzan, causa que ambos individuos se vean atraídos de un modo u otro. Y si las agujas se separan, ocurre exactamente lo inverso. Las posibilidades de este curioso aparato son enormes. Y la poca investigación sobre su origen me hace sospechar que son falsos. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Y es hora de mandar los saludos. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura.